Estas son las mañanitas que yo canto para ti, aunque tú nunca me invitas otra vez estoy aquí. A todos los chirpallates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos la tardilla, que pasen un día feliz y con mucha compañía. Que gacha está tu fiesta, yo de plano me agüité, pues la neta no más vengo por los dulces y el pastel. Él es hombre, yo soy mujer, nunca pretendí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. ¡Gracias!